1, 2, 3 Sí Ok ¿Quieres tratar de robar también al Gérminis? Que yo no sé qué les dio que a todas las enloqueció hoy ¿O Sagitario? Sagitario Ok Vamos, Dini, ¿pa' qué le preguntamos? Aplauso para mis parejitas Aplauso para Edward O Y el aplauso más fuerte para mí Estuve a mi niña y al tenerla a los pocos meses Me caí de un resbalón y me fracturé una pierna Y mi padre me dijo que me iba a ayudar Que como no podía con las dos Que se iba a llevar a la más grande, a mi princesa Claro que sí Que se le iba a dar a casa a una amiga Han pasado cuatro meses y yo no he visto más a mi princesa, doctor Tú estás loca, tú lo que estás loca No estoy loca, doctor, estoy desesperada, que es muy diferente Faltando una semana para dar a luz Me desapareció, doctora ¿Faltando cuánto? ¿Una semana? Una semana Pues realmente yo quisiera que ella le explicara con sus propias palabras Las porquerías que hizo Debido al embarazo, doctora Yo empecé a cogerle mucho fastidio a Nicolás Empecé a refugiarme muchísimo En su hermano De acuerdo a mi escritor Cabrito Donde hay amor, no hay diferencias Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Le doy las gracias por permitirnos entrar a sus hogares todas las tardes Y le damos la bienvenida al primer caso del día de hoy Señor director, que pasen los litigantes Mi padre vendió a mi hija No tenía de dónde sacar dinero Buenas tardes Que para ti no son nada buenas, Eva Para mí tampoco Bueno, a ver Eva Explícame de qué se trata esta demanda Y qué estás exigiendo Para resolver el caso Yo vengo Yo vengo